La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, estamos comenzando como todos los domingos a compartir con ustedes nuestro programa juvenil y sobre todo de las lindas, lindas actividades que realizan los jóvenes, que realizan las asociaciones o que agrupan también a los jóvenes. Lo importante aquí, el servicio que se presta a la comunidad. Y hoy estamos aquí con un grupo, con una asociación de fieles, en cuanto a la asociación que es reconocida por la Iglesia, pero también a nivel civil. Y así comienza, que se llama Asociación Madre de la Esperanza. Vamos a saludar a estos amigos que nos visitan hoy. Ellos mismos se presentan como siempre. Y vamos a conocerles entonces, primero, eso es importante, conocerles en qué actividades están para darnos cuenta que también no son personas que no tienen nada que hacer. Uriro, Uribe, México. Y entonces, vamos a hacer más de esta asociación, ¿verdad? Sino que son personas cristianas verdaderamente comprometidas en este servicio a los demás. Y vamos a ir escuchando después lo que ellos proponen a través de la asociación, que también es reconocida, como les estaba diciendo, por nuestro arzobispado, la asociación de los fieles laicos. Vamos a comenzar por la derecha. Tu nombre, te presentas un poco, qué estás haciendo actualmente. Y para mí, imagínala de situación, como se dice. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo están? Para la audiencia también. Bueno, yo soy Pablo. Soy veterinario. Soy de un ex colegio, o sea, del colegio Monseñor Lasaña. ¿Ah, vos sos salesiano? Sí, salesiano. Don Bosco. Don Bosco. Y bueno... ¿De qué promoción, Pablo? Yo soy 2000. Promoción 2000. 2000. Entonces, ¿nos vimos nosotros por ahí? Sí. Monseñor Lasaña. Sí, seguro que sí. En algún momento. Pero yo estaba arriba. Sí. Estaba arriba. Para ir marco, para ir por ti. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de todo. Ah, ya, ya. Y... ¿Y vos que es Santa Cruz o no fue o que es tu compañero? No, una promoción anterior a la mía. Exactamente, porque estaba ese grupo. Sí. Cabañas, la chica Cabañas. Esa chica no. Esa estaba entonces antes también, ¿verdad? ¿No te acordás? No, no me acuerdo. Que fue encarregada ahí durante... Y lo que normalmente es la promoción, ¿verdad? Sí, sí, por eso ese año. Sí, en el EXA, los muchachos, los torneos, tenemos una cancha, nos apoyan los países. ¿Ustedes eran fuertes en básquetbol? ¿Vos no jugabas en básquetbol? No, yo fútbol. Fútbol, fútbol. ¿Y cómo es tu apellido? Che, ¿no dijiste tu apellido? Mi apellido es... ¿Hazulento? Hazulento. Flugfelder. Los muchachos me conocen ahí en el colegio como Fluffe, ¿no? Ah, Fluffe. Fluffe. ¿Qué apellido es ese? Alemán, alemán. Descendiente de alemán. Ya. En 1929 aproximadamente vino mi bisabuelo de Alemania. Ah, ya, ya. Sí. Y evangélicos. Ya. Y yo también me bauticé evangélicos y después ya teníamos una niñez un poquitito bruta, vamos a decir, y papá habló con unos amigos que eran arquitectos y entramos al colegio Monseñor Lazaña para tener un poco de asistencia espiritual. Ay, mirá, che. Sí. Y ahí básicamente nos formamos. Ahí te agarró Don Bosco y María Auxiliador. Así mismo. Así mismo. Qué bien, che. Y bueno, estamos acá, tenemos nuestra misión, somos misioneros y queremos llevar la camiseta de Ñandellara y de la Virgen María a donde nos vamos. Qué bien, che. Muy bien, Pablo. Vamos a seguir un poco la presentación y después ya vamos a hablar, ¿verdad? De esta misión, lo que ustedes traen también aquí para comunicar, ¿verdad? A la gente, a los jóvenes y a otros movimientos, a otras familias también tan importantes. Bueno, la siguiente que está con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Buenas tardes a la audiencia. Yo soy Sonia Hall, soy licenciada en Psicología Clínica. Estoy también trabajando en el área de Psicología en la Asociación Madre de la Esperanza y, bueno, mi apellido también es alemán. Sí, es obvio. Peña es un ibaiteo de alemanes, ¿verdad? Sí, sí, nos juntamos. ¿Y qué, eran compañeros de Emocional Saña o no? No, no, no. Yo soy de otro colegio, de otro colegio alemán. ¿De dónde? ¿De cuál? Del Guet. Ah, del Guet. Entonces vas a hablar alemán y todo, ¿recuperaste? Sí, sí, sí. Nosotros somos marido y mujer. Ah, ¿así te oí? Sí. Ah, eso no dijeron, che, ¿eh? Parece que ustedes aquí se quisieron menos separar aquí, parece. Así es. Si estamos juntos, les tiré yo a él. ¿En serio? Sí, les tiré a él para que venga y forme parte de la asociación. Mirá, qué bien, che. Sí, 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 sí. Bueno, pues como buena esa luna, hemos tenido la hazaña enseguida, ¿verdad? Sí. ¿Ha sido bueno de ella? Sí, no. Mira cómo te mira tu esposa, che. No, sí, sí, sí. Y mi historia también es, yo también era luterana y hace dos años me convertí y pasé a la iglesia católica. O sea, tengo también un testimonio muy lindo donde la Virgen, la Madre, es la que me llamó, es la que me conquistó y bueno, desde ahí no pude más seguir en la iglesia evangélica y soy católica hace dos años y estoy con la asociación tratando de seguir evangelizando a más gente, ¿verdad? Y el nombre luego, asociación Madre de la Esperanza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bien, che. Justamente hablando de eso, la vez pasada también vino una chica, pero ella era musulmana, fue muy interesante también, y ¿sabes qué? Y la madre también, o sea, la Virgen también. Ella. Quiere decir que es un poco lo que llama la atención, ¿verdad? Es increíble. Y justamente que los protestantes medio rechazan un poco. Claro, claro. No es que le rechazan, pero claro, no le tienen en cuenta. Claro, no le tienen, claro. Sí. Sí, sí, sí. Yo, ella me conquistó, increíble. Qué interesante, ¿verdad? O sea, eso me llamó la atención, ¿verdad? Cuando yo le escuchaba, no, dice, ella era, se volvió medio fanática, ¿verdad? Dice, no, algo que nosotros no teníamos, dice. Y realmente uno se vuelve como fanático. Sí, sí. Es increíble. Yo me pongo a pensar cómo antes yo no le rezaba, cómo no le tenía en cuenta, cómo es increíble. O sea, yo no me imagino una vida sin ella. Claro. Yo le rezo todos los días, le tengo en cuenta para cada misión, el nombre que elegimos como asociación. No, por eso, eso me llamó la atención, ¿verdad? Sí. Como madre. Sí. Muy bien. Y nuestra tercera participante, así te conocemos un poco también. Muy buenas tardes a todos los que nos están mirando, bendiciones para todos. Y, bueno, yo soy Romina Peloso, soy de la ciudad de María Enroca Alonso. Y, bueno, soy una servidora de Jesús y María. También. Desde los seis añitos ya que estoy perseverando en esto de cantables. Ah, mira. Y estoy con la asociación. Sí, sí, sí. Y a todos los lugares donde vamos queremos llevar esperanza, por eso el nombre. El nombre, ¿verdad? Porque madre de la esperanza, ¿verdad? Así es. Y vos, ¿qué estás haciendo, Romina, además de toda esta cuestión de la asociación? Bueno, y estuve estudiando también lo que es ingeniería comercial, estoy también en lo que es diseño de moda y por ahí va la mano. A la cuenta, no me digas. Me vas a modelar aquí ochenta días para mi programa, ¿eh? Estamos para... No hay problema, ¿verdad? Sí, sí, es para Jesús y María, ¿verdad? Qué bien. Modestamente, ¿verdad? Está maravilloso. Bueno, entonces así estamos iniciando nuestro programa con este grupo que viene a presentar, sobre todo esta asociación, ¿verdad? Madre de la esperanza, así se llama. Y Dios ahora ya le estamos conociendo de dónde están viniendo, cuáles son un poco sus raíces, cómo comienzan y sobre todo cómo se entusiasman después. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Cómo el Señor nos va llamando y cómo también el Señor nos va ofreciendo esta posibilidad de misionar después de una o de otra manera dentro de nuestra sociedad. Con esas riquezas, ¿verdad? Que Él mismo nos ha regalado. Volvemos enseguida entonces nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos leyendo el libro de Amós. Estamos en el capítulo 7, del 12 al 15. La ley motifidea central nos dice el profeta, aquí ve y profetiza. Esta es la palabra del Señor que hoy también llega hasta nosotros como idea central. En aquellos días Amasías ordenó a Amós, vidente, vete, escapa al territorio de Judá. Allí te ganarás la vida, allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el templo real, es el santuario nacional. Respondió Amós a Amasías, yo no era profeta ni discípulo de profeta. Amos era pastor y cultivaba higueras, pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo Israel. Queridos hermanos, a ver, hoy hemos hecho el año de profeta. Amós que va a profetizar y a decir, Pero aparece enseguida ciertamente el que está aprovechando de esa situación y que es nada más y nada menos que aquí Amasías. Y Amasías es el que está encargado del templo, es un sacerdote. Es el que se está enriqueciendo de cierta manera con todo lo que está sucediendo ahí alrededor, con las injusticias. Y más aún, porque él está entonces con el rey de Betel, de esta zona, la casa de Dios, el nombre Betel, Baitel. Pero fíjense, queridos hermanos, cuando nosotros decimos la verdad, como aquí está diciendo Amasías, Y sin embargo, claro, Amasías reacciona, porque cada vez que nosotros decimos la verdad, ya es ahí llena de la verdad, pica. Y entonces, por eso aquí reacciona Amasías a Amos en Juve, vete de aquí, vete al territorio de Judá. Allí te ganarás la vida y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros, saber decir la verdad. Y al mismo tiempo, sobre todo, no como Amasías, sino que seamos capaces de escuchar esa verdad que el Señor nos dice a través de los profetas. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes de la Familia. En esta tarde en que compartimos con esta asociación, ellos son de una asociación Madre de la Esperanza. Allí Cuadraseco, queremos saber en qué consiste esta asociación. Y así también, seguramente, ellos nos van a invitar enseguida para aquellas personas que quieren adherirse también. Qué es lo que hacen, qué es lo que proponen. Y así nos entusiasmamos para hacer tanto bien a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes. Porque estamos apuntando también principalmente a nuestros jóvenes. Nosotros muchas veces decimos de los jóvenes el futuro de nuestra sociedad. Ciertamente que son el futuro, pero muchos de ellos ya son el presente. Es decir, desde este momento en que ellos se van formando y van bebiendo, ahí ya está el presente. Y ellos contribuyen mucho también para que nosotros tengamos vida, entusiasmo y vayamos dejando tantos valores también para ellos. Bueno, Sonia, explícanos un poco qué es esto de la asociación Madre de la Esperanza. En la Pellapoa, cómo surge, quién les inspiró, de dónde viene, etc. Y sobre todo después, cómo la gente se va a poder unir. Claro, claro. Bueno, somos un grupo de amigas, somos un grupo de amigas que ya veníamos haciendo ciertas obras de caridad. Y es como que quisimos darle un poco más de estructura a esto. Y dijimos, ok, qué tal si armamos una asociación. Fuimos, tuvimos el apoyo de parte de muchos sacerdotes. Incluso el arzobispado, que nos apoyó muchísimo el Monseñor, nos empujó a animarnos. Porque no es, o sea, hay que tener tiempo para una asociación. Y dijimos, ok, vamos a ponernos las pilas y buscar un tiempito cada una con sus actividades. Porque cada uno de los que formamos parte de la asociación somos aparte madre. Tenemos, qué sé, nuestro trabajo. Y dijimos, igual, ¿verdad? Hay tiempo para esto. Le invitamos a los jóvenes, que tienen más tiempo incluso, ¿verdad? Sí, dijiste, Sonia, y somos madre, bueno, de tu grupo. Vos, ahí tu esposo lo está ahí. Entonces, espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuántos hijos tienen ustedes? Cuatro hijos tenemos nosotros. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos. ¿El mayor? El mayor tiene 16. ¿Deciséis ya? ¿A la cuenta? ¿Ya es joven? Ya es joven, puede participar acá. La próxima le voy a traer a los jóvenes, los hijos de ustedes. Para escuchar, vamos a ver cómo ustedes le tratan a ellos. Ay, mamá, todo el día se pasa con la asociación. Le van a decir, mamá, no, no, no. Eso es lo que quiero escuchar. Sí, sí, pero nos acompaña, nos acompaña a nuestros hijos. Nos ayudan a armar los kits, ¿verdad? Armamos kits de meriendas de repente. Bueno, cuento varias cosas de lo que hacemos. Sí, sí, sí. Hacemos horas de caridad, nos vamos a sentamientos, a lugares donde realmente hay mucha, mucha carencia. Y ahora para los niños, para el 20 de julio, que es el Día del Divino Niño, estamos armando unos kits, unas meriendas que incluyen un juguito, unas galletitas, un juguete, ¿verdad? No es mucho, pero ya es una alegría para esos niños, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde nuestros hijos participan. Nos arman los kits, ponen sus juguetitos. A veces, mamá, tengo una de seis años, ¿verdad? Que me dicen, mamá, yo quiero donarle esto. También lo que uno enseña, ¿verdad? A los hijos a compartir, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente el tema de la pandemia hace que no a todas nuestras actividades, nuestros hijos nos acompañan, ¿verdad? Pero igual tratamos de incluirles, de hacerles participar de esto, ¿verdad? Claro. Qué interesante. Vos me dijiste que se presentaron a quién. ¿Hace cuántos años primero esto? Esto empezó ahora. Nosotros en diciembre tuvimos la aprobación del Arzo Vispado. ¿En qué año? O sea, el año pasado. El año pasado, en 2020. 2020. O sea, están comenzando, ustedes están ahora abriéndose al mundo, entonces. Y en febrero tuvimos reconocimiento de la parte civil y con la primera actividad realmente que empezamos es con asistencia psicológica, ¿verdad? Ahí es donde yo junté un equipo de 18 psicólogos. En realidad fue súper rápido, no pensé que tan rápido iba a conseguir. ¿Y quiénes son estos? ¿Son tus excompañeros, amigos, familia? Teneros, amigos, hicimos unos flyers donde invitábamos a psicólogos católicos. Claro. Siempre teniendo en cuenta que sean católicos, que sean practicantes. Y es como que le hicimos así una mini entrevista, por decirlo, ¿verdad? Para ver si podían. Para ver si podían y sí, ¿verdad? Y bueno, sí, porque nuestra idea... O sea, vos le psicologabas a todos los psicólogos. No, no es tanto así, sino para nosotros lo importante es que el psicólogo, como nosotros, aparte de la psicología, tenemos también el enfoque católico. Es importante que ese psicólogo pueda hacer ese acompañamiento espiritual también. Claro, claro. O si ve, aconsejarle que se vaya a un sacerdote, a consejería espiritual, ¿verdad? O sea, no netamente la parte científica, ¿verdad? De la psicología, sino acompañarlo con lo espiritual. Claro. Entonces, por eso es que hicimos, no sé cómo decirle, una selección, pero tampoco nos fue tan estricta, ¿verdad? Pero sí, sí que sean católicos. Y bueno, esa fue la primera actividad que arrancó, que estamos funcionando en la parroquia Niño Jesús de Praga, en San Lorenzo, en Luque, que se llama Virgen del Rosario. Sí, Virgen del Rosario. Si me equivoco, la parroquia ahí, ¿verdad? Y yo creo que tendremos como unos 50, 60 pacientes. Ah, en San Lorenzo. ¿San Lorenzo o Luque? En Luque es Virgen del Rosario. En San Lorenzo no me acuerdo ahora mismo. Y San Lorenzo, San Lorenzo. Ay, hay que ser, porque es nuevito, eso empezó hace un mes. Ah, hay alguna capilla entonces por ahí. Y puede ser. Porque la parroquia se llama luego San Lorenzo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después también los otros psicólogos están atendiendo de manera o virtual o también en sus propios consultorios privados, ¿verdad? Hacen como un voluntariado, ¿verdad? Y realmente va dirigido a un público que necesita esa asistencia psicológica, pero que no está pudiendo acceder a otros lugares privados por el costo, ¿verdad? Claro, claro. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Entonces, bueno, creemos que estamos aportando nuestro granito de arena con esta asistencia psicológica. Tenemos, pero por día nos llaman muchísimas personas más todavía en esta situación de pandemia, que están muriendo muchas personas. Es lo que más estamos teniendo, ¿verdad? Duelo. Duelo son los temas que más tratamos. Y bueno, pero felices porque realmente hasta yo estoy sorprendida con lo rápido que esto creció. Claro. En cuanto a este grupo. Y ahora hace poco surgió el grupo de ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un poco ahí a tu señor esposo, a ver qué dice. Si aprueba todo lo que... ¿Cómo llegaste vos a este grupo? Yo, ¿cómo llegué? Por imposición de la esposa. Y por medio de muchos rezos, a todas las mujeres que quieren que su marido se convierta, hay un arma que es el rosario. Eso le va a llevar a que su marido se pueda convertir y ser fiel, ser fiel al camino de Dios. Bueno, yo cuando en mi juventud ya tenía una afinidad hacia la música y siempre me gustaban los instrumentos musicales. Entonces, practiqué batería, practiqué otros instrumentos, básicamente fui un poco autodidacta. Y bueno, me fui, me fui, fui teniendo algunos grupos musicales. Y bueno, después seguí mi carrera, terminé, formé mi familia y mi señora siempre me decía, ¿cuándo es lo que vas a tocar ahora de tu batería? Estaba ahí tirado todo lleno de polvo. O sea, te dedicaste exclusivamente entonces a veterinaria. Sí, veterinaria y seguí con mi ritmo de trabajo y me dijo, ¿cuándo es lo que vas a tocar ahora de tu batería? ¿Cuándo es lo que vas a tocar ahora de tu batería? ¿Cuándo es lo que vas a tocar? Están todos con polvo ahí, a ver, tenés que activar, vos tenés que ir a tocar, eso te hace bien. Y eso es donde, ¿dónde? En la iglesia. Bueno, y bueno, después estuvimos en la asociación, cayó Romy y en un viaje que hicimos con Romy, donde solemos hacer en el grupo misa, ella estaba tocando sola la guitarra y Romy me dijo, Pablo, ¿sabes vos que me puedes llevar para Carahí hacia Luque a un encuentro de jóvenes que tengo que ir a tocar? Y le llevamos esa vez a Romy con nosotros en la camioneta y estuvimos hablando y le dije, ¿alguna vez yo te iba a acompañar a vos, Romy? Ahí le contaste que tenía esa faceta. Y empezamos así a hacer críticas constructivas sobre la música, sobre cuáles son, cuál es la diferencia que de repente hay con los músicos cristianos, que hay que fomentar un poco, abrir, incentivarle esa parte musical. Y bueno, y después agarré y me decidí y le dije, bueno, Romy, venimos a practicar, yo te quiero ayudar, yo no te quiero perjudicar tu voz, tu guitarra, yo te voy a acompañar nomás, así nomás, lejos nomás, y hoy ya estoy más o menos enfrente de ella, ya le estoy guardando y llevándole. Vale, así eres movible, hoy con el director de orquesta. Así mismo, padre. Muy bien, entonces Pablo y Sonia los que hablaron, después vamos también con Romina, ya estamos sabiendo entonces por dónde va Romy tú, las cualidades, ¿verdad? Y cómo también hiciste este servicio y seguís haciendo. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, concordé. Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere adorarte. Alabarte. Alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este domingo compartimos con la Asociación Madre de la Esperanza, Madre de la Esperanza, Madre de la Esperanza. Nos da esperanza entonces de lo que hemos escuchado aquí también, como Sonia nos iba presentando. También reconocida esta asociación por el Arzobispado de Asunción y también a nivel civil. Esto es interesante, ¿verdad? O sea, un servicio ya directamente abierto, pero con una buena estructura significa esto, ¿verdad? Porque siempre se hacen los estatutos, se escriben, qué es lo que se quiere hacer, hacia dónde. Y después hay una evaluación también que se hace anualmente, tanto en la parte civil como en la parte también religiosa. Bueno, Romina, vamos a escuchar un poco, a ver tus actividades. Mira, aquí ya escuchamos algo que Pablo estaba diciendo. Vos fuiste para ese el gancho ahí para que ni su esposa le pudo convertir para ese. ¿Dónde de convertirse? A través de la música. Bueno, así mismo. Bueno, yo canto para el señor de los seis añitos, ¿verdad? Y a los 14 años aprendí a ejecutar la guitarra leyendo un libro de músicas, ¿verdad? Nunca estudié. ¿Autodidacta? Así mismo. Y bueno, y así me fui creciendo, fui parte del coro papal también y después así por varios grupos. ¿Qué quiere decir del coro papal? ¿De cuál? ¿De ahora? En el 2015. ¿En el 15? En el 2015. ¿Y cómo entraste ahí? ¿Cómo entraste? Y hubo una audición, ¿verdad? Un casting en el seminario metropolitano, ¿verdad? Y bueno, fueron 1.800 personas que se fueron. Yo no tenía esperanza, sinceramente escuché tantas lindas voces, ¿verdad? Yo fui la número 14 que entró para audicionar. No me digas, número 14. Bueno, él así me sondeó, ¿verdad? Me dijo así que él me podía acompañar con la caja y sinceramente no le tomé en serio porque nunca le tomé en serio porque él es muy jodón. Hasta que una vez ya me dijo en el WhatsApp, me insistió otra vez, me dijo envíame todas las canciones que vos soles cantar y que las alabanzas y todo eso. Entonces ahí le envié todo, todo así, las grabaciones, todos algunos así videos de YouTube y cosas así. Entonces, ahí después ella me invitó para que ensayemos en su casa y todo. Y empezaron los ensayos y ahí ya me di cuenta que era en serio. Y te diste cuenta que era profesional, ¿verdad? Había sido, ¿verdad? Y vos que habías aprendido, ¿verdad? Autodidacta. Exactamente. Y luego después fuimos ya a una... Voy a contar sobre una experiencia que nos fuimos a entregar donaciones en la casa de Cuñate, ¿verdad? Niña Antigroga. Y nos fuimos y entregamos a unas niñas que viven con unas monjitas y ahí empezamos a cantar alabanza, le regalamos rosarios con el díctico, rezamos también un poquito ahí con ellas, le entregamos las donaciones que le llevamos. Y realmente ahí recién yo puse la firma de que yo soy parte de esta asociación Madre de la Esperanza, ¿verdad? Fue mi primera experiencia llevando cosas materiales y espirituales que alimentan el alma y el corazón también a esas niñas, ¿verdad? Porque de repente podemos llevar cosas materiales, pero lo espiritual es lo que muchas veces sana y libera, ¿verdad? Más todavía niñas que no viven con sus padres y saber, contarle un poco que existe la Madre de la Esperanza, que es nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que está ahí siempre con nosotras, que su manto es tan grande y todos entramos bajo ese manto. Y bueno, ese es un mensaje que llevamos en esa experiencia, ¿verdad? Y yo creo que quedó, y quedó grabado. Y yo estoy segurísima que vale la pena, vale la pena. Y eso es un poco lo que queremos invitarle también a todos, ¿verdad? Y estarle a la caridad, a saber reconocerle a Jesús en el otro, en el que necesita. Y también hablar de nuestra Madre Santísima, que es la que nos lleva a Jesús, siempre de la mano. Bueno, qué bueno. Bueno, y Sonia, entonces, ¿qué proyecto tienen ahora? ¿Qué proyecto? O sea, ¿qué es lo que están mirando un poco hacia adelante? O sea, ustedes como grupo, ¿qué están mirando? Bueno, varios proyectos. Como tenemos varios grupos, tenemos varios grupos pensados. A ver, ¿qué quiere decir varios grupos organizados? Uno sería el de la psicológica, otra la parte de la música, y tenemos otra que es la parte artística, donde tenemos a una que está preparando una obra, un musical, ¿verdad? Que si Dios quiera, va a salir para noviembre. Es una obra enorme, lastimosamente no puedo dar más detalles, porque es como que todavía no podemos lanzar, me va a matar, me va a matar, porque ya lo dije a lo mejor, está medio crudo todavía, pero con las oraciones de todos para que salga hasta ahora, porque de verdad es una obra enorme para evangelizar, un musical hermoso. Después tenemos pensado, como en Lambaré queremos ayudar a un asentamiento de recicladores, tenemos pensado un proyecto muy grande ahí. El proyecto consiste desde construirle casas, enseñarles la palabra, como dice también Romy, eso siempre ha sido así en cada proyecto, ¿verdad? Pero este proyecto es grande porque son personas que no saben leer, personas indocumentadas incluso, ¿verdad? Niños sin cédulas, sin servicios, o sea, ahí es como que no sabemos a veces ni por dónde empezar, porque hay muchas cosas que hacer, pero tenemos como un proyecto de a poco ir evangelizando, llevándole los víveres, dándole amor, porque ellos cuando nosotros nos vamos, enseguida nos preguntan, tipo, ¿qué queremos a cambio? Claro. La verdad, nosotros nada, nosotros no queremos nada a cambio, nosotros queremos ayudar. ¿Quién votó? ¿Quién? ¿Cuándo? Lo quería decir, pero lo primero que nos preguntaron es de que, ¿son políticos ustedes? No, no, somos políticos, ¿verdad? Y ahí le explicábamos y ellos no podían creer, ¿verdad? Claro, claro. La segunda es que fuimos, es como que ya fuimos mejor recibidos y se dan cuenta, wow, de verdad, ellos no quieren nada de nosotros, ¿verdad? Y es, en el grupo tenemos a una médica, entonces ella ayuda con la medicación, porque recibimos donaciones de medicamentos y, bueno, entonces le llevamos a estos niños, ¿verdad? De repente ibuprofeno o les ayudamos a hacer el nexo, por ejemplo, o que a tal hospital puedes ir para asistirle a tu hijo que está con una neumonía, ¿verdad? Claro. Porque de repente son personas que no tienen idea de cómo, a quién acudir, ¿verdad? Entonces, bueno, es hacer un poco el nexo para ellos. O sea que el proyecto es siempre ir abriéndose, teniendo un poco acceso también a estas personas que más necesitan y de los varios campos. O sea, lo que está más fuerte en este momento sería la parte psicológica y un poco esta atención también de la caridad. Sí, sí, sí. Y eso es lo que da esperanza, por eso madre de la esperanza. De la esperanza, así mismo. Bueno, qué bien. Bueno, estamos entonces hablando con esta asociación, grupo también, asociación de laicos, de fieles, que se dedican, ¿verdad? A la caridad y me parece que es tan importante porque esto es lo que el Evangelio nos pide. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y así sigue el Evangelio y cada uno puede después agregar de acuerdo a esa realidad, de acuerdo a su contexto histórico donde estamos viviendo. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad, quiero caminar contigo, María. No solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel, tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial, princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca viva, luarte, mi liberador. Eres la bella en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Me extendiste tu mano y no caí. Tu poder entre el enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos, tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Me extendiste tu mano y no caí. Tu poder entre el enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi Rey. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Me extendiste tu mano y no caí. Tu poder entre el enemigo me libró. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartimos con la asociación Madre de la Esperanza. Bueno, que ya conocemos, sobre todo con dos, vamos a decir, direcciones bien ya formadas, el aspecto psicológico y también la caridad. Nosotros llegamos a este momento en que lastimosamente ya vamos concluyendo casi nuestro programa, pero queremos dejar siempre ese mensaje porque la gente, sobre todo los jóvenes que se están preparando también y se están entusiasmando. Hay muchos que de acuerdo a lo que nosotros escuchamos también como reacción de estos programas, sobre todo para los jóvenes, después también se entusiasman y se unen. Y vamos a ver si alguno de estos jóvenes o de las familias que hoy están participando, después ahí ustedes ya tienen el teléfono de ustedes, así que pam, 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 llamada telefónica que no van a poder dormir más ahora. Porque la gente, la gente, psicólogo y no solo psicólogo, pues ya van a formar otros grupos más también. Seguro, seguro. Bueno, Sonia, ¿qué mensaje? Y después Pablo también y después Romina, ¿qué mensaje ustedes quieren dejar ahí a los jóvenes? Tienen un minutito para redondear un poco un mensaje importante que les pueda, es como que les digo ahora, mira, les dejo este espacio para que vendan su producto. A ver si son capaces. Bueno, a mí me gustaría llegar a los jóvenes realmente, porque necesitamos de los jóvenes, porque ellos son súper creativos, tienen nuevas ideas. Nosotros que somos un poco más viejitos, a veces ya podemos estar como que escaseando. ¿Cómo Sonia están haciendo justamente la publicidad para que la gente sepa que está esta asociación privada de fieles? Tenemos en Facebook, Instagram, tenemos nuestras páginas y ahí ellos pueden, Asociación Madre de la Esperanza, buscan de esa manera y nos encuentran, ahí están nuestras fotos de actividades. Yo por WhatsApp también suelo enviar las invitaciones, ¿verdad? Cuando juntamos las ropas, cuando juntamos chapas, entonces yo creo que... ¿Y cómo se puede hacer más todavía para que se llegue más todavía? Hay un número de teléfono que les puedo dar. No, todo eso va a estar aquí, ahí ya en la pantalla. Ajá, ok, es el 0981-5002-983, ¿verdad? Que ahí nos pueden llamar y pueden decir, yo tengo ganas de ayudar, ¿verdad? Le van a encontrar cualquier, ¿verdad? Síguen el montareado sobre todo, ¿verdad? Para llevar los víveres, para cantar, para... Hay muchos niños, ¿verdad? Y los jóvenes enganchan mucho con los niños, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedican a ustedes cuando van, por ejemplo, hacer así un acto de caridad, de entrega de víveres, de acompañar a la familia? Y depende mucho de dónde. Hay lugares donde no nos permiten aglomerarnos, entonces es a veces un poco más corto el tiempo, es ir a entregar el kit y cantar un ratito, pero... Ahí casi medio te volvés político, ¿verdad? Sí. Tomás, nada, perdón, déjame. Sí, ¿verdad? Pero es la caridad. Pero es la caridad, ¿verdad? Siempre tratamos, como decía Romy, de llevar la palabra. Algo de la palabra siempre hay, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes saben, Romy, perdón, Sonia, por ejemplo, que esa familia verdaderamente necesita? Y se nota que necesitan. Y aparte hicimos como un estudio de campo antes también. Por ejemplo, en Lambaré también estamos pensando en involucrar a toda la comunidad hablando con el padre Gustavo. Sí, palacios. Sí, sí, sí. María Virgen Reina. Sí, 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 ¿verdad? Porque sí, es algo delicado. No podemos ir y lanzarnos nomás sin hacer tipo un estudio previo para saber si realmente... Porque durante la pandemia... Yo estuve ahí cerca, éramos vecinos de esa parroquia, por eso conozco muy bien en Lambaré. Sí, sí, sí. Yo estaba ahí en esa otra parte que se hizo parroquia, Virgen de la Merced, ¿verdad? Y ahí entonces también teníamos nosotros cuatro, en realidad. Cuatro un poco así. No asentamientos. Esa parte donde ustedes están yendo son verdaderamente... Son verdaderamente. ...asentamientos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es muy triste, es muy triste. Y la necesidad es grande. Es muy grande y realmente necesitamos jóvenes incluso para este proyecto de construir, ¿verdad? Que estamos pensando a lo mejor incluso ver con techo, ¿verdad? Pero siempre se necesitan jóvenes. Claro. Porque los jóvenes son los que tienen más energía, más ganas, tiempo, ¿verdad? Se enganchan, incluso invitan a otros amigos, porque necesitamos en cantidad. Claro, no, y así entonces se les va agarrando. Bueno, Pablo, tu mensaje. Además de que vos sois alumno, salesiano, che, ¿eh? Eso es Don Bosco, che, va. Es la gallana de Don Bosco como negociador, ¿eh? Bueno, yo a los jóvenes y a todos en particular, les animo a que empiecen, empujen y vean la forma de hacer caridad. Porque hay muchas trabas. Vos vas a escuchar, ¿para qué le vas a dar víveres a ellos? Ellos no necesitan víveres, ellos después se van y venden todo, dicen. Así dicen. Ya. Y vos lo primero que tenés que hacer, le dije a una persona, tenés que darle de comer y tenés que darle de beber. Y después le llevar la palabra. Y parece que uno quiere ser un poco egoísta a la hora de ver acciones que hace por otra persona, que es la caridad. Y yo siento particularmente que esos son los momentos donde Dios está presente en la caridad, ¿verdad? Y me duele mucho cuando nos vamos para entregar, así como usted dijo para ahí, nos preguntan, ¿ustedes qué partidos políticos son? Y mi respuesta es, esto viene de parte de Ñandellara. Porque nosotros recibimos donaciones y nos sentimos obligados a entregar eso. Tenemos y hay gente, o sea, la bendición es grandísima para ahí. Llegan, llegan, llegan y llegan las donaciones. Es increíble. Y lo que quiero decirle a los jóvenes es, si se quieren unir a nosotros o quieren hacer algo con otro grupo, hagan. Hagan, porque mientras más uno haga eso, se va a sentir bien como persona, le va a honrar a nuestro Señor. Y bueno, y así como le digo a Romy y a Sonia, más lugar va a haber para nosotros o para mí en el cielo. Y bueno, el amor no busca lo suyo, el amor busca el amor para todos. Y le animo, le animo a que puedan hacer algo con nosotros o si ellos quieren ir haciendo algo por su parte. Con otros grupos. Sí, así mismo. Qué bien, qué lindo. Bueno, Romina, escuchamos un mensaje tuyo. A ver, veamos un poco para los jóvenes, para la familia en general. Y bueno, yo lo que les quiero decir a los jóvenes es este mensaje de Madre Teresa de Calcuta, que nunca estará tan ocupado como para no pensar en los demás. Y que muchas veces en vez de quedarnos a mirar tele o a escuchar música o a mensajear, dar ese tiempo para el otro por amor a Jesús, reconocerle al prójimo, reconocerle a Jesús en el prójimo y brindarle ese tu tiempo, que eso es valiosísimo ante los ojos de Dios, que es infinito. Entonces nuestras obras también son infinitas ante Él. Y bueno, instarle a la caridad, a que hagan las cosas por amor. Y que, bueno, que no se aprovechen su tiempo en cosas que no valen, en los vicios o cosas así que no suma allá arriba. Que se ocupen en la caridad y en hacer cosas que le agraden a Dios también, ¿verdad? Y yo creo que ayudar al prójimo es algo que a Dios le agrada muchísimo. Entonces, bienvenido a nuestra asociación. Si quieren venir a ayudar o si quieren formar su propio grupito de ayudar, lo importante es ayudar y no dejar que el prójimo necesite ir a nuestro lado. Eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Romy. Entonces, así estamos compartiendo con esta asociación de fieles. Es interesante, ¿verdad? Y a nivel civil también tienen todos sus estatutos. Entonces, todos los que quieran unirse, ustedes tienen aquí las llamadas telefónicas, como pueden contactarse, como pueden entrar también a través de las redes sociales. Y como siempre, Jóvenes para los Jóvenes va concluyendo con una lectura del pasaje bíblico, lo que el Señor nos dice en la Biblia. Y viene muy a colación, ¿verdad? En este momento leer el capítulo 25 de San Mateo. Estamos en el versículo 34, cuando dice que el Rey dirá a los que tengan su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Pablo decía, vamos a tener más lugar en el cielo a ellos. Bueno, eso es interesante, ¿verdad? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos entonces responderán, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediendo y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso o fuimos a verte? Y el Rey le responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Qué hermoso entonces esto que nosotros escuchamos aquí, cómo San Mateo nos transmite este juicio final. Al final de cuentas, como decía también Santa Teresa de Ávila, dice que seremos juzgados nosotros por el amor. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto te has dedicado a los demás? ¿Cuánta bondad has desparramado? Y esto es entonces lo que, aquí este grupo tan interesante, la Asociación Madre de la Esperanza. Y esto nos da mucha esperanza también a todos nosotros. Así que muchísimas gracias a ustedes, Sonia, Romina, Pablo, que nos visitan hoy. Y sobre todo, de proponer, ¿verdad? Esto mismo que ustedes están trayendo como algo tan lindo. Porque algunas veces las personas, o sea, las familias, los jóvenes también, que ven estos programas, están como sedientos de hacer algo y necesitan hasta que se identifican con algo. Entonces me parece que la propuesta que ustedes traen es una asociación maravillosa y sobre todo de la caridad, del amor. Y esto nos da esperanza. Así es que pedimos también al Señor que les bendiga a ustedes el trabajo que están realizando. Se sientan siempre acompañados, bendecidos por Dios. Y especialmente también, recuerden que ustedes también van a recibir esa bendición especial de las personas con quienes están trabajando, que es tan importante. A esas personas a quienes ustedes les están llevando un pancito en la boca, a esas personas con quienes ustedes le ofrecen, lo que decían también, ese servicio del dolor, ¿verdad? Del consuelo ante el dolor, la enfermedad, la muerte en este tiempo de pandemia también, a través del grupo de los psicólogos y así, de la caridad. Y nosotros, como siempre, nos despedimos entonces. Hasta el próximo domingo, queridos amigos, jóvenes para los jóvenes en familia, siempre compartiendo de estas buenas actividades que tienen que ser para nosotros lo que nos emula, ¿verdad? Y lo que nos estimula, sobre todo, a realizar tantas obras lindas en nuestra sociedad. Y nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Y les dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más... ¡Jóvenes para los jóvenes en familia! Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, por este canal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!